FACUNDO Bienvenidos amigos a un nuevo video de finanzas e inversión Mi nombre es Facundo y espero que estén muy, muy bien Bueno, quería arrancar el video mostrándoles la nave Perseverance de la NASA que llegó a Marte la semana pasada Noticias que a veces pasan desapercibidas con todos estos problemas que tenemos en el mundo Ustedes se preguntarán cuál es la conexión entre Marte y las criptomonedas La conexión es Elon Musk, fundador de SpaceX Compañía que quiere poner gente en Marte en 3 años, dicho sea de paso Y CEO de Tesla Tesla recientemente compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin Y aquí está la conexión El mismo tipo que cree pervientemente en las criptomonedas es el mismo tipo que quiere poner gente en Marte Todo parte de una mente que apoya y sigue la innovación Las criptomonedas son innovación Las criptomonedas son la respuesta al fiat currency Es decir, a la moneda emitida por los gobiernos y por diseño manipulada por los bancos centrales Las criptomonedas son parte de lo que se conoce como el DeFi, Decentralized Finance Es decir, son completamente descentralizadas y no pueden ser manejadas por los gobiernos Por eso los gobiernos le tienen tanto miedo a las criptomonedas Que están buscando de cualquier manera posible intentar regularlas Entre estos dos mundos del fiat currency, la moneda emitida por los gobiernos La moneda que todos utilizamos para comprar bienes y servicios Y el DeFi, el Decentralized Finance y todo el mundo de las criptomonedas Aparecen empresas también innovadoras que vienen a tejer un puente con esto Una Crypto Card Esta Crypto Card me permite básicamente a mí gastar dinero que yo conseguí haciendo trading en criptomonedas Todo unificado bajo la misma aplicación y todo realmente muy fácil Pero además los beneficios que tiene una tarjeta como esta Porque fíjense que la tarjeta está emitida por Visa, es una Visa de débito Es decir, Visa además pone el nombre y la marca en una empresa como Crypto.com Que cuando yo digo que este es el futuro, es decir, la fusión entre la moneda emitida por gobiernos y las criptomonedas No me refiero a que particularmente Crypto.com o esta tarjeta sea el futuro Pero sí el concepto es el futuro Porque todo va a tender a fusionarse Yo creo que es inevitable que se va a fusionar todo lo que es DeFi con Fiat Currency Una empresa como esta, una empresa de alta innovación, Crypto.com Emite una tarjeta Visa de débito y nos deja directamente hacer swap y utilizar ganancias con esta tarjeta Tiene también beneficios muy importantes Beneficios que yo conté en detalle en un video que te dejo aquí arriba sobre Crypto.com Pero les adelanto que cada vez que uso esta tarjeta me devuelven 3% en cashback en criptomonedas La criptomoneda en la que me devuelven ese cashback es en el CRO, que es la moneda que esta empresa emite Es muy importante aclararles que el Bitcoin no es la única criptomoneda en circulación Hay miles de criptomonedas que se conocen como Altcoins, Alternative Coins Y CRO, una moneda emitida por Crypto.com, es en lo que nosotros vamos a estar recibiendo todos esos beneficios Muy importante que veas ese video entonces, como te dije, porque está todo explicado en detalle Te lo dejo también al final en un link Parte de toda esta innovación es que Crypto.com se maneja todo desde el teléfono Crypto.com tiene un sitio, pero todo lo hacemos desde el teléfono Así que vamos a ir al teléfono, les voy a mostrar todo en detalle, les voy a mostrar como le pongo dinero a esta tarjeta Les voy a mostrar como entra ese cashback en CRO, les voy a mostrar todo en detalle Antes de seguir y si te gusta de lo que vamos a hablar, te pido por favor que me dejes un like Te ayuda a que más gente pueda ver estos videos Además, si no lo hiciste aún, suscríbete, dale click a la campanita Que tenemos videos todos los domingos y todos los lunes Bueno, arranquemos haciendo las compras de la semana Para los que siguen el canal saben que todos los lunes hacemos compras Estamos haciendo compras en mi portfolio de Trading212 Recientemente moví todas mis acciones que pagan dividendos a este portfolio Las moví desde Itoro Te recomiendo que veas el video que te dejo en la esquina superior derecha Para que sigas más de cerca por qué hice esto, por qué tomé esta decisión Pero entonces lo que vamos a hacer ahora es invertir en estas acciones que pagan dividendos Acciones que están dentro de una torta en Trading212 O podríamos decir un portfolio virtual, yo lo llamaría así Y también vamos a invertir en fondos cotizados Lo que generalmente hacemos es poner 50 euros en fondos cotizados Dos compras de 25 euros y ponemos 200 euros en la torta de dividendos Vamos a hacerlo entonces Ya tengo filtrado en pantalla lo que es inversiones manuales Que son las inversiones que tengo con ETF No están puestas dentro de una torta Y vamos a empezar invirtiendo en este fondo cotizado de IJOS sobre agua Vamos a comprar entonces 25 euros Dejamos la orden Y vamos a ponerle también 25 euros a este fondo cotizado de mercados emergentes Con esto tenemos hechas las dos órdenes en ETF de la semana Que por supuesto se van a ejecutar cuando abra el mercado Y vamos a ponerle entonces 200 euros a la torta de dividendos aristocráticos Vamos a invertir entonces 200 euros Se va a invertir en todas estas acciones de la lista aristocrática del dividendo Te recomiendo nuevamente que haces el video que te dejé en la esquina superior derecha Para que entiendas de que estoy hablando un poco mejor Pero tenés que saber que los 200 euros se van a repartir entre estas 30 acciones de la lista aristocrática del dividendo Le damos confirmar compra Por supuesto todo se va a procesar cuando abra el mercado Bueno estamos en la aplicación de Crypto.com Una aplicación muy muy bien hecha Los colores muy bien elegidos Tienen muy muy buen contraste Todo muy prolijo Lo primero que nos encontramos en la aplicación en el home Es la cotización de las monedas actualmente Fíjense que nos da directamente la opción de hacer trade Podemos comprar y vender Si le digo buy Primero tenemos el CRO, el Crypto.com Podemos comprar por supuesto CRO Podemos comprar Bitcoin Podemos comprar Ethereum Y fíjense que tenemos mucha mucha exposición a otras altcoins Muchísimas altcoins para elegir La manera por la cual ustedes van a depositar dinero en esta aplicación Dinero que van a utilizar para comprar criptomonedas Y además van a utilizar para ponerle dinero a su Visa Crypto Card Es a través de transfer Van a ir a transfer Tienen la opción de hacer deposit Y ustedes pueden depositar directamente cripto Si tienen criptomonedas en otra plataforma Una muy muy buena opción O FIAT ¿No? Cuando hablamos de FIAT currency Nos referimos a moneda FIAT Moneda en circulación regulada por los gobiernos Como el dólar, el euro, el pound o cualquier otra moneda En mi caso sería el euro Que es lo que yo ya tenía elegido Pero puedo elegir una nueva currency Poniendo setup new currency Si elijo euro me da a mi la opción de transferir A una cuenta bancaria en Lituania Es decir, dentro de la Unión Europea Le voy a mostrar lo fácil que es para mí depositar dinero en Crypto.com En este momento estoy en la aplicación de Revolut Tengo 5 euros disponibles Le voy a decir send Voy a elegir bank accounts Voy a elegir esa cuenta que yo ya tengo cargada de Crypto.com Le voy a decir que quiero enviar 5 euros Continue Send Y esto es instantáneo Ya lo van a ver Volvemos a Crypto.com Fíjense que el FIAT wallet está en cero Pero en cualquier momento van a entrar esos 5 euros Vamos a actualizar Y fíjense que ya aparecieron los 5 euros en FIAT wallet Este dinero como ven entró como un depósito vía CEPA Todo muy pero muy fácil Ahora les quiero mostrar como paso esos 5 euros a mi Crypto Card Facilísimo Vengo entonces en accounts a Crypto.com Visa Card Le digo top up Y le digo que lo haga desde el FIAT wallet En el FIAT wallet yo tengo 5 euros Así que le voy a decir 5 Top up 5 Confirmar Y con estos dos pasos esos 5 euros que yo tenía en Revolut Que es una cuenta bancaria común y corriente Ya están listos para ser gastados en mi Visa Crypto Card Quiero mostrarles que durante todo el proceso no hubo FIIs Esos 5 euros que yo tenía en mi cuenta en Revolut Son 5 euros en mi Crypto Visa Card No pagué absolutamente ningún FII Muy pero muy interesante destacar esto Y muy interesante para usuarios que estén en Europa Quiero que vean lo fácil que es ponerle dinero a esta tarjeta Y por supuesto conseguir ese cashback del 3% en CRO cada vez que la usen Muy pero muy interesante También tiene la opción por supuesto de hacer top up con Crypto Wallets Si ustedes ya tienen otras criptomonedas en Crypto.com Pueden por supuesto venderlas y con eso comprar FIAT Y poner ese FIAT en la tarjeta Pueden también por supuesto como dije usar FIAT wallet Que en este momento está en cero O pueden muy interesante ponerle dinero con otra tarjeta de crédito Así que tienen muchas opciones para ponerle dinero a su tarjeta Y utilizar todos esos beneficios que nos da Crypto.com Que realmente otra tarjeta de débito no nos da Es la única tarjeta que yo conozco que dé todos estos beneficios Para ir terminando les quiero mostrar cómo entra ese cashback Que es instantáneo cada vez que hago una compra Muy pero muy interesante Voy a ir entonces de vuelta a Accounts Voy a Crypto Wallet Voy a presionar sobre CRO Recuerden que todo el cashback y todos los beneficios entran en CRO Cada vez que haga entonces una compra Me devuelven ese cashback en CRO En este caso por ejemplo compré Sushi ayer Gasté 21 euros Y me dieron en cashback 5 Se reó aproximadamente unos 63 centavos de euro Así que quiero mostrarles que funciona El cashback es instantáneo Los beneficios todos funcionan Muy interesante todo lo que esta empresa está haciendo Que por supuesto es una manera para atraer más clientes Les cuento que a partir del 19 de marzo Va a ser un poquito más fácil y más claro para los principiantes en todo esto ¿no? Porque vamos a poder encargar la tarjeta Depositando montos fijos en Fiat Currency Por ejemplo si ustedes quieren tener la tarjeta verde La tarjeta que tengo yo A partir del 19 de marzo Por 3500 euros Que van a poner 6 meses a hacer staking Van a poder obtener la tarjeta Sé que es mucho dinero Los beneficios son muy buenos Así que es una inversión En el caso de dólares serían 4000 dólares Pero recuerden que este dinero Que está bloqueado por 6 meses No lo pueden retirar por 6 meses Está generando interés en CRO 10% de interés Pero en 6 meses pueden vender su CRO Y recuperar ese dinero Por supuesto que si el CRO bajó de precio Van a recuperar menos dinero Pero si el CRO subió de precio Van a recuperar más dinero Es una inversión Muchos podrán decir que es una tarjeta de débito Bastante cara 3500 euros Apuesto al que el CRO va a subir de precio Tengo también ese cashback Tengo el beneficio de Netflix y Spotify Con la tarjeta Shade Green O Royal Indigo Con la tarjeta verde o la violeta Así que para mí es una inversión Yo soy un inversor Y lo vi esto como una inversión a largo plazo Bueno amigos hasta acá este video de finanzas e inversión Espero que les haya gustado Te cuento que yo soy músico y escritor Mis guitarras no son de decoración Si querés escuchar toda mi música Te dejo los links en la descripción De esa manera también me das una mano con el canal Y si querés leer mi novela publicada Que ya tuvo más de 15.000 descargas La podés leer gratis si sos usuario de Apple Te dejo todos los links en la descripción La podés comprar también si querés para Kindle en Amazon por un dólar Con todo esto dicho les voy a pedir que se cuiden mucho Que tengan buenas inversiones Y recuerden Si a ustedes les va bien A mí me va bien Chao 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 Chao